No muchos artistas quieren que se hable de su vida privada, no muchos se hable, se habla siempre del último disco, que cosa que es legítima, ¿no? Pero esta encantadora dominicana, esta dulce Yanil, lo primero que habla de su hijo Kevin, que tiene 6 años, de su marido, de cuando fue de vacaciones a New York en el año 1900 Eso fue a ti, no seas malicioso, en el 80 llegué a Nueva York ¿Y ahí lo conociste a él? ¿A cuál? ¿A tu marido? Sí, a mi marido lo conocí en el 80 ¿Y yo qué era en tu vida? ¿Nada? ¿El olvido? Bueno, tú serás el futuro ¡El futuro! ¡El futuro! ¡Qué lindo! ¡Un aplauso fuerte para Yanil hoy, que pedido! ¡Gracias! Para esta deslumbrante estrella dominicana ¿Qué estudiabas en la universidad, querida? Psicología, mi amor ¿Psicología? Madrecita, querida Sí, ¿te gusta la psicología? Mi mujer, aquella rubia, es psicóloga, así que mira, estoy, si estaré metido ¿Y cómo tú me tocas así delante de esa mujer, oye? Las rubias somos muy guapas y peligrosas ¿Guapas, peligrosas? ¿Qué es eso de la máquina del placer? Bueno, explícaselo, ¿qué vas a cantar ahora de tu último larga duración? Este es el segundo LP que estamos promoviendo de Merengues Pero ya viene próximamente un tercero con temas como Mi cama vacía, cosas así ¿Tú qué? Mi cama vacía ¿Por qué tú quieres? Porque yo quiero ¡Janil con nosotros! Gracias El orgullo de presentarles las mujeres ¡Bravo! ¡Bravo! No mires el reloj, quédate esta noche y después sin reproche te dejaré para ti Lléname el corazón, quédate dulcemente, bésame suavemente, hazme sentir amor Lléname el corazón, y mi vida tan fría, que arda con tu pasión, esta noche tan mía Llena mi cuerpo de ti, déjeme senda tus huellas, para que quede en mí, esta noche tan bella Lléname el corazón, quédate dulcemente, que arda con tu pasión, hazme sentir amor Lléname el corazón, quédate dulcemente, bésame suavemente, hazme sentir amor Lléname el corazón, y mi vida tan fría, que arda con tu pasión, esta noche tan mía Suavemente, ya en mí Lléname el corazón, lléname el corazón, quédate dulcemente, bésame suavemente, hazme sentir amor Lléname el corazón, y mi vida tan fría, que arda con tu pasión, esta noche tan mía Suavemente, ya en mí Suavemente, ya en mí Suavemente, ya en mí